La luna La luna La luna La luna La luna La luna Bueno, 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 antes de empezar con el video Te quiero pedir que te suscribas al canal Quiero llegar a los 350 Vale, apoya con eso Una vez dicho, empecemos Bueno, bueno, estamos acá Como vemos, acá los guppies Como vemos, la hembra Le está persiguiendo al macho, ¿no? Algo raro, sí, sí, lo sé, al revés, pero Le está persiguiendo, y no por acosarlo No, 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 no Sino que le está persiguiendo para Morderle la aleta, sí La cola, le está pegando A los guppies, y es algo muy raro que Después lo voy a explicar con detalle Vale, este guppie se ha vuelto dominante de todo el acuario Y le está pegando A los guppies nuevos que estoy metiendo Sí, le ha pegado a este Como ven, está muy, muy, muy Dañado, muy enfermito Porque le ha estado mordiendo Las aletas, le ha estado lastimando Y cuando un pez es lastimado Pues es más propenso a Digamos, a recibir enfermedades ¿No? A caer enfermo Y al parecer, pues a este le ha caído Muchos hongos, como vemos en la imagen Tiene hongos en las escamas Las escamas están salidas Las aletas están mordidas Y hoy día lo vamos a curar, amigos Así que, vamos a curarlo Sí, 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 bueno Estamos acá Lo primero, vale Vamos a usar este acuario de acá, vale Es un acuario de 70-80 litros Pero no lo vamos a llevar todo Vamos a llenar solamente un poco Lo vamos a poner acá en la parte Inferior de esta pecera En la cual se va a poner Pues nuestro huésped En la enfermería Que es este guppie Que es hermoso Pero ahora está, pues No tan hermoso Sí, la pegado ese que está ahí Y bueno, ¿no? Ahí está la pecera En este momento Estoy llenando el acuario Como ven, ya está limpia Le he desinfectado todo Estoy llenando con la misma agua El acuario donde está Digamos, para no cambiar La temperatura Y la dureza del agua Más que nada la temperatura Vale Y bueno, acá ya está lleno el acuario Está todo bien Todo limpio Y gracias a la ir ¿Esta agua está sucia? Sí, lo sé Tal vez tiene hongos Pero lo vamos a desinfectar Con sal para acuario Y otros medicamentos que he comprado Y así que, pues Vamos Bueno, acá decidí poner Como una manguerita, ¿no? Como para pasarle oxígeno No puse una Una piedra difusora Ya que la piedra difusora Que tengo está muy tapada Y no salía mucha burbuja Así que puse esta Para que haya más Rompimiento De intercambio de oxígeno Vaya, como ves Rompe la superficie Y con eso vamos a tener Más intercambio de oxígeno Así que, pues Está muy Muy bonita ahí Y bueno Acá como vemos Pues he puesto la luz Iluminación Para poder grabar al pez El pez ya está abajo Como lo vemos por ahí Vale Le he puesto acá un rato Para verlo Las heridas que tiene Para explicarlo bien Y como vemos ahí Pues estaba muy Muy mal A ver el pececito Pero acá va a estar Mucho mejor Vale Como vemos ahí Tiene muchos honguitos Eso es también del frío Que está haciendo mucho frío Estamos en invierno Pero bueno Lo vamos a curar Lo que vamos a necesitar Amigos Para este video Para esta curación Vamos a utilizar Primero el Verde Malakita Que es un Pues Un digamos Tipo un jarabe ¿No? Algo para Para curar los hongos Para curar el punto blanco Esto te ayuda un montón Para curar los hongos Y más que nada Los puntos blancos Amigos Si si Esto es muy esencial Para curar a un pez Y así que pues Eso vamos a utilizar Cuesta un dólar Al igual que El azul de metilenio Que es Para prevenir Enfermedades Amigos El azul de metilenio Para prevenir enfermedades Ya que este pez Digamos que está Lastimado Tiene heridas abiertas Y pues lo vamos a utilizar Para que Prevenir enfermedades ¿No? Más fuertes Que lo pueden afectar Y también para el acuario Y todo eso También vale un dólar Y bueno En este caso Ustedes tal vez no lo necesiten Pero yo si Un Anticloro O declorador Que vamos a utilizar Para llenar Pues el agua Que restante ¿No? Que hemos sacado ¿No? Hemos sacado agua El propio acuario Para utilizarla En la otra acuario De emergencia Y vamos a rellenar Agua nueva ¿No? Y por eso vamos a utilizar El declorador Para rellenar El agua ¿No? Y lo más importante Amigos Sí Lo más importante Es la sal de acuario La sal de acuario Es sumamente importante Para muchas personas Le da igual O es sal Que esto Que al otro Pero la sal de acuario Es muy importante Amigos Como ven Este bote Pues pequeño No es tan pequeño Cuesta 10 soles Alrededor de 3 dólares Muy económico La verdad Y te sirve mucho Para las heridas Desinfectar Y para el frío Ahora que está haciendo frío Es muy bueno ¿No? Pero viene también Muchas enfermedades Como ven El botecito Pues viene así De 10 soles Lo puedes encontrar En las tiendas Más cercanas a tu casa Y todo eso Y nada Pues acá Todo esto Vamos a utilizar Y pues ya está ¿No? Vamos a utilizar todo esto Bueno Acá estamos ya Con la pecera Que vamos a utilizar Para curar a nuestro pez Como ven Es una pecerita redonda Pero ojo No lo voy a tener acá Es muy malo Tenerla acá Porque se puede Estresar y morir Vamos a utilizar La sal de acuario Previamente explicado Y vamos a Comenzar a destapar La sal ¿No? Y bueno Lo vamos a vertir Acá en el En la pecerita Donde vamos a curar Y bueno Para eso Nos vamos a apoyar De una cuchara ¿No? Una cucharita Preferible Preferible Que sea pues Digamos De plástico ¿No? En este caso No tengo Y yo estoy utilizando Una de metal Vaya Pero bueno Tampoco no No pasa nada ¿No? Si no tienen Una de plástico Echamos dos cucharitas Y removemos Siempre va a quedar Como bolitas abajo Pero eso no pasa nada Chicos Tampoco no va a afectar A nuestro pez Vale Acá ya tenemos Al pez Como ven El pececito Pues está acá Y va a estar Mucho mejor En En el acuario Más grande ¿No? Porque si curas En estos acuarios Redonda Pues el pez No se va a curar Se va a estresar Mucho Y posiblemente Se muera Así que pues Nada Como ven El pececito Está acá ¿Vale? Antes que nada Me olvidé de echarlo El verle Malakita Me olvidé De echarle Al acuario Esto se suele echar Antes que metas Al pez Acá al acuario Pero esta vez Se me fue Porque estaba grabando Y todo eso Y así que me olvidé Pero en este caso Lo estamos echando La gotita después Que tampoco No pasa nada Chicos Echamos la gotita Y nos apoyamos Con algo Y removemos Ahí Como vemos Pues tampoco Le vamos a hacer Mucho daño Al pez ¿No? Le vamos a ayudar Mejor dicho Y pues nada Removemos bien Ahí con la cucharita O con cualquier cosita Con una manguerita Con lo que tengan Y bueno Una vez removido Como vemos Pues ahí Quedaría así El agua No quedaría Ni tan verde Ni tan nada Solo echamos Una gotita Para la cantidad De agua que tenemos En este caso Ahí está el pez Todo bonito Y pues Nada Lo dejamos Por acá Unos 10 a 15 Tal 20 minutos Y bueno En este Acá estamos Por ejemplo Con el acuario En el cual Se va a quedar Nuestro pez Por un día Dos días Máximo Llega hasta Tres días Hasta que se cure Vamos a utilizar Vamos a utilizar La sal Vale La sal de acuario Que es muy importante Para desinfectar Todo el agua Y todo eso Y también vamos a utilizar Pues Como vemos ahí El verde Malakita Vale El verde malakita Es muy Muy importante La verdad En este caso Y también El azul de metilena Para prevenir Diversas enfermedades Que pueda Puede extraer El agua Bueno En este caso Vamos a Echar La sal En el acuario Como vemos acá Preferible Yo le eché Cuatro cucharaditas De sal De esas pequeñas Y comencé A remover todo Vale Acá estoy echando Dos Pero después Eché Unas dos más Y así que Se echa cuatro Para curar El pez Digamos Un poco más Más rápido Y bueno Remueves todo Con tu mano limpia O con algo Que te ayude Una manguerita Lo que sea Bueno Echamos El verde Malakita Pues en este caso Yo voy a echar También cuatro gotitas O a tres gotitas Está bien Como cuatro o tres Está perfecto Vale Echamos así Por diversas partes Del acuario No solo en un punto Vale Echamos así Gotita por gotita Y pues Nada Ahora si nos tocaría Remover todo Con su mano O con alguna manguerita O lo que sea Amigos Espero que esté Bien removida Todo el agua Para que El medicamento Esté en todo el acuario Vaya Pues y luego Nos tocaría Echar solamente El faltante El azul De metilenio Para prevenir Otras enfermedades Que puedan Atacar a nuestro Pues si Como ven Ahí dice Usar una gota Por litro Vale Es una gota Por cada Por cada litro Más o menos Y pues nada En este caso Echamos también El azul De metilenio En este caso Eché como Dos Por ejemplo Ahí vemos Que eché dos gotitas Nada más Porque bueno Solamente para prevenir Amigos Que no le pase Otra Digamos Otra Otra enfermedad A nuestro pez Que no Que no le infecte Nada Ahí removemos También Con nuestra manito Ahí Con la manito Limpia Antes de todo Lavarse la mano Vale Antes de agarrar El pez También Lávense la mano Y bueno Ahí como vemos El agua no queda Ni muy azul Ni muy verde Queda en un tono Turquesa Y así debe quedar Ok Otra no vemos Bueno Acá estamos Con el acuario Vamos a curar También el acuario Vale El acuario También lo tenemos que curar Ya que aquí Ha estado nuestro pez Y acá Digamos que ha empezado Toda la enfermedad Por decirlo así Así que vamos a utilizar También el verde malaquita El azul Como vemos ahí El azul de metilenio Que bueno No es para prevenir Combatir mejor Las enfermedades De nuestros peces Y prevenir los hongos En los huevos Esto es muy importante Amigos Y nada Por ejemplo Acá vemos el acuario Y vamos a echar Por ejemplo También vamos a utilizar La sal de acuario Que pues La podemos encontrar En cualquier sitio De no sé Cualquier tienda Como había dicho Previamente Y está muy barata Y es muy importante Amigos Así que La sal Está muy bien Y bueno Pues acá Lo que hago yo Para echar la sal Al acuario Es en un bote Aparte Saco agua De la pecera Un poquito Como vemos ahí Y he hecho la sal Vale Son dos cucharaditas Solo dos cucharaditas Para prevenirla Para desinfectar Mejor dicho Todo acuario Son dos cucharaditas Y bueno Y bueno Ahí está Y comienzas A remover Todo Vale Remueves Y una vez Re Combinado Todo La sal Se ha Adhesido Pues echamos El agua A nuestro acuario Así Echamos Por diferentes Partes Por ejemplo Acá estamos echando En una esquina Donde está Por ejemplo El filtro Para que mueva Todo Y el otro poco Pues echamos En el otro Extremo El acuario Como vemos En pantalla Amigos Si, si, si Esparcimos Por todo el acuario Así como estás viendo Y bueno Ahí ya Tampoco les hace daño A los peces Les va a ayudar Un montón Utilizamos acá El verde malaquita Vamos a utilizar El verde malaquita Y el azul de metilenio También amigos También, también Para eliminar Toda impureza Ya sabes Y bueno Vamos a echar El azul de metilenio Amigos Vale Que para prevenir Aquí si voy a echar Un Pues más gotitas Para prevenir Las enfermedades Para los demás Peces Ya que pues No están más propensos También con el frío Están más propensos A tener enfermedades Vale Eche seis gotitas Seis gotitas Está perfecto Y como ven Se disuelve súper rápido Gracias a los filtros Que bueno Se mueve todo Ahí en todo el acuario Y bueno También te puedes ayudar Con tu manito Como estás viendo En pantalla Con una mano Remueves todo adentro Para que se disparse Bien el medicamento Vaya Vamos a utilizar ahora El verde malaquita Amigos El verde malaquita Yo sé que este video Está durando mucho Lo sé Pero tiene mucha información Muy valiosa Y bueno Es algo que yo quise hacer Para curar al pez Ya que hay videos Que no tienen Mucha Mucha información Vaya Vale Echamos por ahí Echamos dos gotitas En cada lado Como vemos ahí En total serían Cuatro gotitas De Pues verde malaquita Agitamos un poco El agüita Como vemos así Con su dedo Una manguerita Con cualquier cosa Amigos No se preocupen Y el otro lado También Vale Una vez está Todo removido Como vemos en pantalla Pues ya está Así limpiaríamos Nuestro acuario Es hora de sacar A nuestro pez Que hemos dejado Curando previamente En esta pecerita pequeña Por alrededor De 10 a 15 minutos Donde está Con verde malaquita Y nuestra sal De acuario Y pues ya está Acá lo tenemos Pero ojo Antes de sacar al pez Tenemos que sacar Solo al pez Para el agua Ya que el agua Puede estar infectada De hongos Y de todo tipo Que sea desprendido Del pez Así que solo sacamos Al pez Y el agua Pues la podemos botar O bueno En fin Bueno amigos Acá está el pez Ya en el acuario Amigos Si, si, si El pez está aquí En la Digamos En la pecera Del hospital Se va a llamar La pecera hospital Y bueno El pececito está ahí Como ven Acá va a estar muy bien Amigos No se preocupen De nada O sea Ahí está el pececito Como ven Lo voy a enfocar Por este lado Para que ustedes vean Digamos Pues Como está Y como va a estar Después de hacer Todo esto Ahí está amigos Varias cositas Muy importantes El foco Está ahí Como están viendo No se pone No se pone foco Cuando un pece Está en cuarentena Por decirlo así O desinfectándose O en una enfermedad O tratando hongos En este caso No se pone luz Para que los hongos No se puedan reproducir Amigos Vale Y no se les da de comer Ese es un caso Digamos Ese es el caso Que más sale Vale Porque muchas personas Cuando el pece Está enfermo Le siguen dando De comer Y eso No ayuda mucho Al pez Por decirlo así Así que no se le da De comer Por dos días O pues A lo que dure La curación Del pez Pero normalmente Dura entre Un día Dos días Máximo tres Vale amigos Eso sería todo Espero que os haya gustado No olvides suscribirte De dejar tu like Nos vemos en el próximo video Un saludo Y Bye Bye